Punto de unión de los tramos 1 y 2 Sergio Massa consideró a la construcción del gasoducto como uno de los aportes del sector energético que permitirán morigerar el impacto de la sequía y la reducción de los ingresos por exportaciones del sector agropecuario al estimar que la puesta en marcha de la obra permitirá dejar de importar casi 1.900 millones de dólares en lo que resta de 2023 Deportes La Peque Podorosca fue rápidamente eliminada del Masters 1000 de Roma La tenista argentina cayó en la ronda inicial con la estadounidense Sloan Stevens por 6-4 y 6-1 Podorosca nacida en Rosario y ubicada en el puesto 101 del ranking mundial de la WTA no pudo hacer demasiado ante Stevens, número 36 del mundo y perdió en set corridos luego de 1 hora y 23 minutos de juego Más información en www.telan.com.ar ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Tenés que hacer todo lo contrario de lo que estás haciendo hasta ahora Primero bombardeaste, después lo perseguiste, después lo prohibiste después torturaste a sus militantes, fusilaste a sus militantes Después le prohibiste durante 18 años que funcionara A vos te digo que te estás equivocando No estás siendo inteligente, lo vas a hacer crecer Pero hay algo que lo hace inmensamente bello Lo que la derecha hace con el peronismo Estás despertando una nueva etapa contracultural del peronismo Y te voy a decir una cosa Lo típicamente argentino Recontra Caput Para que sepas lo que pasó Lo que está pasando Y lo que va a pasar Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput Muy bien Buenos días, buenos días Señores, señoras ¿Cómo les va? Estamos al aire Esto es Radio Caput Esto es Recontra Caput 6, 7 minutos Pasaron de las 11 de la mañana Mi nombre es Juan Martín Ramos Padilla En la operación técnica tenemos a Laureana Grumeli Está Lisandro Frojan en la producción Me acompaña al aire Lucía Nogara Y bueno, por supuesto Supongo que ya estás al tanto Gravísimo, gravísimo lo que ocurrió ayer Bueno, no ocurrió espontáneamente Sino que tres personas, tres personas Los tres supremos Los tres cortesanos Tres de los cuatro Decidieron que no haya elecciones Este domingo En las provincias de San Juan Y de Tucumán Los ministros de la corte Rosencrantz, Rosati y Maqueda Tomaron esta decisión Por supuesto Así, digo Todos los partidos políticos Venían preparándose para La contienda electoral De este domingo En las distintas provincias Estamos teniendo elecciones Y ayer De repente Salió este sorpresivo fallo La verdad que sorpresivo fallo Más allá de que algunos No se sorprendieron tanto Planteando que No va a haber elecciones En estas dos provincias Lucía, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Bueno, para hablar de este tema Si te parece Si ya vamos directamente Directamente Al grano Vamos a hablar Porque claro Digo Políticamente Es un escándalo ¿No? Esto ahora La pregunta que uno tiene Para hacerse Es Jurídicamente La Corte Suprema De Justicia Tiene argumentos Que son sólidos Que son valederos Digo Estamos protestando Porque Nos molesta A algunos O Es Algo que se podría Calificar como Un golpe a la democracia Como institución Vamos a hablar Con un Constitucionalista Diría yo Con uno de los más Protigiosos Constitucionalistas Del país Eduardo Barcesat Está en comunicación Telefónica ¿Qué tal? Eduardo Barcesat Juan Martín Ramos Padilla Lo saluda Me acompaña Lucía Nogara Gracias por atendernos Bien, bien Buen día Bueno El fallo es nulo De nulidad absoluta Y debió Ameritar Un planteo De parte De las legislaturas Provinciales Repugnando el mismo Y recusando A los ministros De la corte Por incurrir En prejuzgamiento Y que se constituya Un tribunal Integrado Por conjueces Que no estén Contaminados Por ese prejuzgamiento Que ha hecho La corte Señalando Que le parece Que no deben Participar Que no debe Habilitarse La participación De los candidatos A gobernador Y vicegobernador De las respectivas Provincias Y digo que es nulo Porque no es de competencia Originaria Como afirman ellos En su fallo Atendiendo a que Previo A recurrir A la corte suprema Los Quejosos Fueron ante la autoridad Electoral De las respectivas Provincias Entonces Eligieron Esa vía Podrían haber Planteado Efectivamente Como cuestión De competencia Originaria Yendo Desde el primer Minuto A la corte suprema Pero no Ir a la provincia Perderlo En las instancias En la provincia Y en lugar De recurrirlo Ante la cámara Nacional electoral Que tiene competencia En todo el territorio Y si esto Tampoco Les resultaba favorable Ir por vía De recurso Extraordinario A la corte No Le falló acá Fueron directo A la nación Sin interponer Tampoco El persaltum Y la corte Emite un pronunciamiento Sin tener en cuenta Que hay fallos De la provincia Pasados en autoridad De cosas juzgadas Entonces Han hecho Un desbarajuste Yo diría Un acto De violencia Institucional Que habilita Calificar esto Como un golpe De estado Institucional Y como la oposición No está satisfecha Con lo que hizo La legislatura De San Juan Le piden ahora A la corte Que amplíe Su pronunciamiento Prohibiéndole Toda compulsa Electoral Hasta que se dicte Sentencia Definitiva En estas Inopinables Presentaciones Directas Ante la corte Quebrando ese Principio jurídico Que dice Que elegida Una vía No cabe Ir a la alterna Es decir Si optaste Por impugnar En sede provincial Recorre todo El espigón Jurisdiccional Como marca El procedimiento Y la constitución Si querés Ir directo A la corte Tendrías que haberlo Hecho De entrada Bueno No este mix Que estamos Presenciando Ahora Y que genera Una situación De anomia Es decir Que no se sabe Donde estamos Parados Y las legislaturas Provinciales Ni los Candidatos Elegibles Tampoco El pueblo Provincial Sabe Si el domingo Va a tener Elección Si completa Si parcial Bueno Un aquelarre Este institucional Que en definitiva Su mejor intérprete Ha sido Patricia Bull Y cuando dice Nosotros Le doblamos El brazo Le torcimos El brazo Bueno Es decir Esto estaba Combinado Para que saliera Así No importa El atropello A la institucionalidad Ni el fregarse En el federalismo Y en las decisiones Pasadas En la autoridad De cosas juzgadas De la justicia Provincial Que es donde Originariamente Recurrieron Los quejosos Ahora Barcesat Recién Usted Utilizó Un término Muy fuerte ¿No? Digo Porque Entiendo yo Que no son palabras Que eligió Al azar Usted dijo Golpe De estado Institucional Estamos hablando Entonces De un golpe De estado Institucional Yo entiendo Que si Porque si Se inhabilita A una provincia A ejercer La renovación De sus autoridades Las provincias Van a tener A partir de la fecha De vencimiento Del mandato De los que están En curso ahora Van a tener Autoridades De facto Porque Como no pueden Elegir Este En la forma Establecida Tampoco se sabe Cuando la corte Va a dictar Su pronunciamiento Sobre el fondo Tomemos el tema Porque es exactamente Igual Que cuando Se resolvió Sobre la coparticipación Federal Reclamada Por la ciudad De Buenos Aires Con Este Una medida cautelar Que suspendió Indefinidamente Las normas Que estaban Objetadas Emanadas De autoridad Nacional Y además Sin nombrarlo Afectó La ley De presupuesto De la nación Que se votó Dos meses Antes Y que fijaba En 1,40 La alícuota De la coparticipación Federal Para la Yo autónoma De Buenos Aires Y hasta el día De hoy Hasta el día De hoy No ha dictado Sentencia definitiva Así que no sabemos Si seguirá siendo 1,40 Que es lo que corresponde O 2,95 El invento De la corte Bueno Estamos en esto Por la La atribución Abusiva Que hace la corte De lo que son Sus competencias Arregladas Que avanza Sobre los poderes Legislativos Y ejecutivos Y sobre los poderes Provinciales Y genera Esta situación De desmanejo Y anomia Que no encuentro Otra forma De calificarla Que no sea Con esto Que acabo de decir De golpe de estado Institucional Creo que Este La competencia Originaria De la corte Solamente Podía ser Excitada De inicio Pero no por Tras haber Fracasado La intentona En la justicia Electoral Provincial Porque en ese caso Tendría que haber Seguido con las Vías recursivas Como dije Ante la cámara Electoral Y luego Ante la corte Suprema O ejercer El persalto Que seguramente Se le hubieran Concedido La vía Barcesat Le pregunto ¿Qué solución Posible Hay para Para volver A A un estado No sé si Normalidad Es la palabra Pero digo Uno Sabe Que hay Una pirámide En la cual La máxima Autoridad En el poder Judicial Es la corte Suprema De justicia Ahora si Ellos son La máxima Autoridad A partir De ahí Digo ¿Qué posibles Caminos Hay para Que se pueda Volver una situación En la cual Los ciudadanos Puedan elegir Normalmente A sus Representantes Bueno La única Alternativa Institucional Es el Juicio Político Que A esto Hay que Agregarle La nueva Causal Y Este Y rápidamente Tomar Una decisión De separar Del cargo Este O suspender Por lo menos Preventivamente Del cargo A los señores Ministros De la corte Que cometen Estos desmanes Y después Obviamente El proceso Pleno De acusación Y defensa En la cámara De senadores Bueno Esta es la única Vía Y lamento Que las autoridades Tanto nacional Como las provinciales Le den Algunas formas De andamiento O de Entre comillas Normalizar Estos pronunciamientos Que son nulos De nulidad absoluta Eduardo Barcesat Abogado Constitucionalista Le agradecemos Muchísimo Sus minutos Gracias por haber Conversado con Radio Acaputo Hasta pronto Bueno Uno no para No sale del asombro Sinceramente Se me puso Se me erizó la piel Cuando dijo Estamos ante un golpe De estado Institucional Porque uno lo puede Venir pensando Suponiendo Utilizar capaz Esa expresión De manera Vulgar Como hablamos Cuando caminamos Por la calle Tomamos un café Con un compañero O incluso Cuando nos comunicamos Y charlamos Entre periodistas Ahora Cuando te lo plantea Un abogado Constitucionalista Insisto Tal vez Uno de los más O el más prestigioso Uno de los más prestigiosos Del país En términos Técnicos Académicos Y asusta ¿No? Digo 40 años Está cumpliendo La democracia Y Estamos En este Momento Frente A un golpe De estado Institucional Justo cuando se cumple Un año No sé si te acordás Lucía De Aquella Gran movilización Que se hizo Ese pañuelazo Aquella gran movilización Que se hizo Con pañuelos blancos Cuando La misma Corte Suprema De justicia De la nación Sacó Un fallo El famoso Dos por uno Que Beneficiaba A los represores De la última Dictadura Lucía Sí También recordamos Que justamente Ayer También Uno podría Después ver Si eso No es casualidad Horacio Rosati ¿No? Presidente De la De la Corte Estuvo En Amcham En este Evento Que se hace Con las Cámaras De comercio Estadounidenses En Argentina Y también Quiso dar Definiciones De Política Económica De cómo Tienen que ser Las políticas Económicas De hecho Dijo que No en estas Palabras Pero quiso Plantear Que la Emisión O el nivel De emisión Que estaba Realizando El gobierno Es inconstitucional Entonces Se meten En el Legislativo Se meten En el Ejecutivo Se meten No puede Estar en Absolutamente Todos lados Señor Rosati Bueno Estamos Claramente Ante Estamos Claramente Ante Un Grupo Un triunviro Diríamos ¿No? Considerando Que hay Uno De los Tres Que en Este Momento Está Un Poquito Más Outsider Pero no Estamos Ante Cuatro Personas Que se Han Arrogado La Suma Del Poder Público Los Tres Poderes Del Estado Y Claramente La Democracia La Democracia No está Funcionando Como Debería Deberíamos Empezar A preguntarnos Todos Todos Como Ciudadanos Y Ciudadanas ¿Qué Le pedimos A la Democracia? ¿Qué Pretendemos De la Democracia? Porque Me parece Que Le estamos Pidiendo Demasiado Poco A veces Pensamos Que Vivimos En Democracia Porque Cuando Nos Dejan Optamos Entre Los Candidatos A los Cuales Les Permitieron Presentarse A Elecciones Cada Dos Años Entonces Eso Es La Democracia Digo ¿Qué Nivel De Participación Real Tenemos En En Los Rumbos En Los Destinos De La Patria Los Ciudadanos Y Ciudadanas Me Parece Que Podemos Exigir Un Poco Más Es Vergonzoso Que Tres Personas Decidan Después Vamos a Estar Conversando Con Tucumán Con San Juan Pero Qué Jodido Para El Ciudadano Que Estaba Pensando En Ir A Elegir Con La Alegría Que Implica La Fiesta De La Democracia Que Es Ir A Votar Y No Va A Poder Hacerlo Porque Estos Tres Señores Se Les Ocurrió Frenarlo Un Par De Días Antes No Quiero Volver A Caer En Un Lugar Común Pero A A A Lo Que Se Ha Peleado Cuánta Sangre Se Derramó Durante Décadas Para Que Hombres Y Mujeres De Todas Las Edades Puedan Votar Libremente Y Puedan Elegir Libremente A Sus Representantes Cuánto Daño Han Hecho Quienes Trabajaron Para Impedirlo En Estos Cinco Golpes De Estado Que Tuvimos Durante El siglo Veinte Cinco Golpes De Estado En los cuales Justamente Casualmente El Poder Judicial Nunca Nunca Salió Despeinado Si Quiera Si Además Esta Gente Tanto De San Juan Como De Tucumán En Su Momento Una vez Que Estuvo Esta Decisión Se Creía Que Iba De Todas Formas A Votar El Domingo Las Legislativas Y Las Municipales De hecho Había Quienes Decían Que Como Iban A Votar Con La Boleta Completa Con La Boleta Que También Tuviera Gobernador Y Que Simplemente Esos Votos No Se Iban A Contabilizar Pero Podría Llegar A Funcionar Como Una Gran Encuesta Que Es Lo Que Pasó Ahora Desde Juntos Por El Cambio Pidieron Que En San Juan Se Suspendan También Las Elecciones Legislativas Y Municipales Entonces La Gente de San Ni Siquiera Sabe Si El Domingo Va A Tener Que Ir A Votar Va A Poder Ir A Votar Todavía No Saben Si Van A Poder Bueno Es La Anomia Que Mencionaba Recién Barcesat ¿No? Si Va a Hablar El Presidente De La Nación A las 12 Del Mediodía Va Hablar El Presidente Todavía No Se Sabe Por Lo Menos Por La Información Que Tengo Yo No Se Sabe Si Va A Ser Un Mensaje Grabado Si Va A Ser Cadena Si Se Espera Que Esté Cerca De Las 12 Del Mediodía Me Parece Que Es Una Buena Respuesta Y Una Respuesta Rápida Ante La Situación Estábamos Viendo Muchos Comunicados ¿No? Quizás Hace Falta Algo Más Que Comunicados A Ver Cómo 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 Plantearlo Sin Yo estoy Enojado Con el Presidente Estoy Enojado Con el Presidente Y Estoy Enojado Con un Presidente Al Al Que Voté Y al Cuál Respeto Y cuya Vestidura Respeto ¿No? Pero me Parece Que Me Parece Que Necesitamos Algo Más Que Un Par De Tweets Me Parece Que Yo Leía Hacer Los Tweets De Alberto Fernández Y dije Por supuesto Coincido Con el Contenido De los Tweets Que Plantea Pero Decía Este Este Es El Tweet Que Esperaba De Algún Amigo Periodista Este Es El Tweet Que Esperaba De Algún Amigo Analista Político Este Es El Tweet Que Esperaba Digo Que Se Yo Cintia García Podría Haber Escrito De Eso Y Le Hice Dicho Bien Cintia Ahora El Presidente De la Nación Espero Algo Más Él No Es Un Comentarista Que Mira Desde Afuera Él Tiene La Responsabilidad Porque Para Eso Para Eso Lo Voté Y Lo Voté Convencido De Proteger La Democracia El Presidente De La Nación Tiene La Obligación Porque Nosotros El Pueblo Argentino Le Dio Un Mandato Para Que Proteja La Democracia Y Si La Democracia Está Siendo Atacada Si Está Siendo Tan Manoseada Por Estos Tres Señores Que Se Arrogan La Suma Del Poder Público Espero Que Mi Presidente Haga Todo Lo Que Este A Su Alcance Para Protegerla Para Defenderla Por Eso Espero Que Después De Que Hable A Las 12 Del Mediodía Pueda Decir Pueda Decir Yo Se Me Fue El Enojo Espero Que Cuando Lo Escuche A Las 12 Del Mediodía Como Ciudadano Me Sienta Representado Y Me Sienta Defendido ¿No? Le Pido Al Presidente De La Nación Que Nos Defienda Si Yo Creo A Ver Me Parece Que Cualquier Decisión Que Tiene Que Ser Tomada Sobre Este Tema No Puede Ser Tomada En Caliente Me Parece Que Como Primera Manera Salir A Contestar Bueno Quizás Probablemente Es la Herramienta En En ese Momento Me Parece Totalmente Cierto Esto Que Planteas Vos De Ver Después De Este Mensaje De Alberto Que Tuvieron Muchas Horas Para Prepararlo Porque Esto Lo Conocimos Ayer A Las Tres De La Tarde Cerca De Las Tres De La Tarde Bueno Hoy Ya es El Otro Día A Las Doce De Vamos A Saber Vamos A ver Si Tienen Muchos Que No Solo La Planteamos Acá Sino Que Probablemente La Tengan Muchos Bueno Ojalá 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 Escuchemos Al Presidente Y Uno Diga Che Me Siento Representado Y Que Haya Decisiones Ahí Lo Que No Me Gusta Y Lo Lo Planteo Porque Y Lo Planteo Con La Mejor Onda De Quien Está Inciesto Pidiendo Algo No Digo Sé Que No Que Por lo Menos Uno Ve Por Redes Sociales Hay Varias Personas De Repente Haciendo Planteos En Esta Sintonía No Es La Primera Vez Que El Presidente De La Nación Con Respecto A Algunos Temas Que Implican Enfrentar A Los Poderes Fácticos Se Pone En El Lugar De Un Comentarista Que Insisto Uno Puede Coincidir Al 100% En Esos Comentarios Pero Uno De Repente Espera Algo Más Es Muy Interesante Esto Que Vos Planteas No Lucía Bueno Capaz Ese Algo Más No Tiene Que Ser Cinco Minutos Después Sino Que Hay Que Tomarse El Tiempo Del Ajedrecista Para Analizar Bien En Qué Dirección Se Va O Mejor Dicho Cuáles Son Las Estrategias En Algo Tan Delicado Como La Situación En La Cual Estamos Todos Inmersos Pero Digo Hay Algún Antecedente Se Me Viene Ahora A la Cabeza Hay Más De Uno Se Me Viene Ahora A la Cabeza La Apertura De Las Sesiones Ordinarias En El Congreso De La Nación Ante La Asamblea Legislativa En Donde Planteó Una Serie De Cosas Que Insisto Uno Las Puede Suscribir Las Puede Aplaudir Las Puede Apoyar Las Puede Bancar Pero Que Uno De Repente Dice No Olvidemos Que Sos El Presidente Elegido Por Millones Y Millones De Argentinos Que Esperan Algo Más Capaz Si Si Y Bueno Ayer Además De Algo Que Pasó Que Era Muy Llamativo De De Fue Tendencia En Twitter Unos Minutos Después De Increíble Hay quienes Dijeron Bueno Quizás Tiene que ver Con que Al principio Los Que Dijeron Que No Era Constitucional Fueron De Juntos Para El Bueno Si Hermoso Ahora Todos Los Que Hacemos Periodismo Y Seguramente Los Que No También Saben Que Detrás De Un Tweet De Un Funcionario De Un Político De Un Pre Candidato Una Pre Candidata Presidenta Hay Muchas Manos Eso Pasa Por Varios Controles No Es Algo Que Se Escribe Rápido Y Se Manda Como Sería Detrás De Todo Gran Tweet Hay Un Gran Community Manager Si Un Community Manager Que No Puede Publicar Sin Que Eso Haya Sido Leído Por Patricia Bullrich Por El Jefe De Comunicación No 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 A ver A ver Coincido Si alguien Piensa Que Esto Fue Un No No A ver Patricia Bullrich Claramente Se Adjudicó La Autoría Dijo Fui Yo Nosotros Porque Además Toda La Oración Toda La Frase Va En Ese Sentido No Recién La Trataba De Mencionar Exacta A ver Si Tiene Por Ahí A Manu La Frase Exacta Acá Está A ver Patricia Bullrich Ayer Muy Poquito Muy Poquito Después De Que Se Conociera Esta Decisión De La Corte No No Estaría Entonces En La Línea Suya De No Actuar En Caliente Salió Al Toque Casi Como Si Lo Supiera Leí Esto Lo Conocimos A Las Tres De La Tres Y Y Dice Le Frenamos Las Reelecciones A Mansur Y A Uñak Se Creen Señores Feudales Y Dueños De Sus Provincias Quisieron Violar Sus Propias Constituciones Y La Corte Suprema Los Puso En Caja Con Nosotros Esto No Pasará Este Tema No De Cuando Es En Las Provincias Son Feudos Cuando Es En Mi Hermosa Ciudad De Buenos Aires Blanca Perfecta Que Lo que Ha de Pensar Patricia Bullrich Es Institucionalidad Y República Claro Claro Es Una Cuestión De Como Pasar La General Paz Y Todo Lo Que Esté De La General Paz Para Allá Es Feudo Inconstitucional Y Terrible Y Lo Que Pasa Dentro De La Ciudad Buenos Aires Es Pero En La Ciudad Del Patio Bullrich Es Otra Cosa Escuchame Bueno Se adjudica Ella A ver Todo indica Todo indica Esto es Obviamente Son conjeturas Que Uno Saca Que Podrían ser Relevantes O no Pero No 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 Está de Más Analizarlo Parece ser Que estaba Todo muy Planificado Y muy Conversado Si uno Ve Que Acá Hay Una Secuencia De Tres Actos Acto Uno Mauricio Macri Primer Acto Mauricio Macri Hablando De Feudos Hablando De Elecciones Sin Sin Trascendencia Sin Representatividad Sin Representatividad Dijo Estas elecciones No tienen Trascendencia No tienen Representatividad Refiriéndose A las elecciones Del domingo Pasado En las Provincias De Jujuy En la Provincia De Ayudame Misiones Y La Rioja Plantea Eso Bueno Después Capítulo Aparte La Cuestión De Jujuy Ahí Generó Algún Ruido Interno Algún Alguna Molestia Por parte De Martín Lustó Que Salió A Contestarle Ese Es El Primer Acto Segundo Acto El Fallo De La Corte Suspendiendo Las Selecciones Tercer Acto Patricia Bullrich Haciendo Un Poniendo Un Moño Al A Todo Esto Es decir Haciendo Un Planteo Por Medio De Un Tweet Que Está En Perfecta Sintonía Con Lo Que Había Dicho Mauricio Macri El Día Anterior Y Con Lo Que Planteó La Corte Suprema De Justicia En Este Fallo Si Si Y Además Bueno Hay Muchas Cosas Hay Mucha Tela Para Para Cortar Sobre Esto Pero Ayer En El Programa De Feynman Y Creo Que Hay gente A la Que Nadie Puede Acusar De Kirchnerista Ni De Peronista De Todas Formas No Decían Que Estaba Mal La Decisión Sino Que Decían Que Estaba Mal El Tiempo La Decisión Un Periodista Dice Rosati Tenía Parado El Tema Y Habría Recibido Un Par De Llamadas Y Ahí Tanto Feynman Como Jonathan Viale Critican A la Corte Por Haberlo Suspendido Cinco Días Antes Lo Que Ellos Dicen Es Era Antes Algo Que Si Uno Creyera Que Están Bien Suspendidas Tienen Razón Porque No Lo Anuncie Cinco Días Antes Anuncialo Un Acá está el audio De Feynman A ver Tiene razón Lucas En algo Para mí La Corte Suprema Nacional Tardó Mucho Vos no podés Un martes Lo que se dice Lo que se comenta Y dentro De la Corte También Es que El ministro Rosati Lo tenía Parado El tema Lo tenía Pisado Y habría Recibido Un par De Llamadas Vaya a saber Quién es Che Ahora es Es ahora Para mí era antes Porque además Ellos lo que hicieron No fue decir No fue Sentenciar algo Sino que Dijeron que lo iban A revisar Entonces Pidieron informes Ahora se abren Un montón de pasos No sabemos Cuando van a hacer Las elecciones Es muy complicado Absolutamente Obviamente En medio De todo esto También Y capaz Esto viene Un poco A responder Algo que Preguntabas Vos Lucía Ayer o Anteayer Digo Porque acá También No sé Si a propósito O por casualidad Pero matan Varios pájaros Es un tiro Vos preguntabas Che Nadie sale De Juntos Por el cambio A Respaldar A bancar A Patricia Bullrich Recordemos Que ayer Y anteayer Estábamos hablando Del escándalo Del escándalo De Un teléfono Celular Cuya Información Había sido Borrada En una oficina De Patricia Bullrich Y ese teléfono Podría Haber tenido Pruebas Acerca Del intento De homicidio De Cristina Fernández De Kirchner Es decir En una oficina De Patricia Bullrich Un diputado Nacional Milman Lleva A Dos asesoras De él A que borren El teléfono Con la intencionalidad De Encubrir El intento De homicidio A Cristina Fernández De Kirchner Lo único Que había dicho Patricia Bullrich Es Dejen de Fabular Dejen de Pero Había Mucha Hay mucha Prueba Sobre ese Tema Dejen de Fabular Esto es para Una serie De Netflix Dijo No mucho Más que eso Y uno decía Che A ver Van a tener Que pensar Una estrategia Defensiva Mejor Porque Es muy Poquito Lo que están Diciendo En relación A semejante Prueba Acerca De En el Menor De los casos Un Encubrimiento De un homicidio En el mayor De los casos La participación Directa Es decir Patricia Bullrich Digo Esto podría Llegar En el terreno De las hipótesis Lo planteo ahora A llegarnos A la conclusión De que había Algún tipo De participación Por parte De Patricia Bullrich O Milman En el intento De asesinato De Cristina Fernández De Kirchner No digo Que haya pasado Digo Que Está dentro De las hipótesis Que merecen Ser investigadas A partir De las pruebas Que hay Al momento Ahora Mientras Se estaba Hablando De todo De todo Eso Y vos Lucía Decías Che Y que Macri En el entorno De Patricia Bullrich No van a decir Nada Bueno Pasa esto Que hace Que la noticia Acerca De La borradura ¿Está bien Decir borradura? Sí Digámoslo El borrón No Bueno El hecho De haber borrado La eliminación Del contenido De los teléfonos Pasa Digo Baja 25 escalones Sí Yo no sé Si haría Una línea Tan directa Por eso digo No sé si salió De casualidad O no Pero De algún modo Hoy lo que está En el medio De la escena Es otra cosa Sí Sí Pero tampoco Sé cuánto Tiempo más Este Tema en agenda ¿No? Lamentablemente Porque debería estarlo Pero Ya vemos Los noticieros ¿Cuántos noticieros En este momento Están hablando Sobre este tema? Por lo menos De los que estamos viendo Que tenemos La nación más Crónica TN No La nación más TN IP Y C5 Que ahora En este momento Está en Una pausa Nadie está hablando Del tema Bueno Sí Eso tiene que ver Con 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 otro tema Que Vinculado Lo saca De un apriete En el que En el que Estaban Al menos Al menos Por un rato Sí Igual Yo creo Que Patricia Bullrich Por lo menos No 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 tiene Miedo De que siga Este tema En agenda De hecho Ayer Lo contestó En Amcham De una De una forma De decir Que se te Que se te viene A la cabeza Quizás El punk Inglés Que es Que el más conocido Que se dice Que es como Un medio El referente Del punk Bueno No La primera Una de las primeras Bandas de punk Es de Perú Son los psychos Y esto es de Moler Bien bien Echemos abajo La estación De tren Echemos abajo La estación De tren Echemos abajo La estación De tren Demoler 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 Echemos abajo La estación De tren Demoler Demoler La estación De tren Demoler Demoler La estación De tren Nos gusta volar, estaciones de tres Demoler, demoler, demoler Nos gusta volar, estaciones de tres Demoler, 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 demoler De moler, de moler, de moler, de moler 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 De moler, de moler, de moler, de moler En Caput pasan cosas Victoria Montenegro En toda tormenta siempre hay un solo capitán o capitana Y en este caso a Cristina Lo que únicamente ella genera Que es la mística que nos da la militancia cada vez que la escuchamos Escuchar a Cristina siempre es esclarecedor Y me parece además que hay una situación política interna de nuestra fuerza Que también requiere que ella se pare al frente de la conducción Cristina cubriría los dos planos El planteo profundo de estos poderes que estamos enfrentando Los condicionamientos del fondo por un lado Y por otro lado el tema de que ella puede ser la ordenadora de nuestra fuerza política Para afrontar esa nueva etapa a partir de las elecciones Daniel Catalano Apurarlo un poco para que diga que va a ser la candidata a presidenta Pero también está bueno que ella nos escuche a nosotros despedírselo Es importante que ella siente el calor del pueblo El cariño intacto, el compromiso Mirá, la única persona que dice que sabe cómo es ella Es Omar Plaini Cristina Fernández de Kirchner La que más se acumula en el campo nacional y popular Radio Caput Con la única que vos sabés a dónde va Es con Cristina Fernández de Kirchner Esas cosas Morón es obras San Espeña Encuentro Catania Ruchi Pegrano Güemes San Martín Granaderos Unión Zuloaga Evita Más plazas y parques Más espacios verdes Municipio de Morón Corazón del Oeste Manda un mensaje de WhatsApp Al 11 3205 8813 Infosiberia Las noticias en tu celular Manda un mensaje de WhatsApp Y recibilo gratis Todas las mañanas Infosiberia Las noticias en tu celular Telam Digital Información en tiempo real En telam.com.ar Toda la información que necesitas Noticias Política Voy a acatar lo dispuesto Por la Corte Lo afirmó el gobernador De San Juan Sergio Uñac A través de un mensaje En cadena provincial Luego de la decisión De la justicia De suspender el acto Eleccionario Del próximo domingo Desde lo personal Y desde lo institucional No lo comparto Pero voy a acatar Lo dispuesto por la Corte Se ha perjudicado A los sanjuaninos Que no podrán elegir Ni gobernador Ni vicegobernador Se ha suspendido Nuestra voluntad Y lo dispuesto Por los organismos Competentes Respecto de un tema Tan trascendental Como es la elección De las autoridades Provinciales Tierra del Fuego Segundo fallo A favor de los tomadores De créditos UBA Durante el gobierno De Macri Fue en favor De un damnificado Por la toma De créditos UBA Y le ordenó Al banco otorgante Del préstamo Limitar el valor De la cuota Al 35% De los ingresos Totales Del grupo familiar Involucrado Según confirmaron Fuentes judiciales El juez civil De Ushuaia Sebastián Osado Viruel Hizo lugar A una medida cautelar Presentada por Melisa Solís Una mujer De la capital Fueguina Que en 2018 Tomó un crédito Por 2 millones de pesos Con una cuota mensual De 16 mil pesos Y ahora paga 162 mil pesos De cuota Y debe 17 millones Al banco Solís Demostró En el expediente Que el valor De la cuota Del crédito UBA Le aumenta Entre 8 mil Y 10 mil Pesos mensuales Lo que en la actualidad Ya le consume Entre el 40 Y el 50% De sus ingresos Cuando al comienzo Del préstamo Le insumía El 20% Deportes Los argentinos Baez y Echeverria Avanzan en el Masters 1000 De Roma Sebastián Baez Se clasificó Hoy para la segunda Ronda del Masters 1000 De Roma Tras imponerse Sobre el peruano Juan Pablo Barillas Por 7-5 Y 6-3 En tanto Su compatriota Tomás Echeverria Avanzó A idéntica instancia Luego de vencer Al francés Luca Vanaché Por 7-6 En 9-7 En el tiebreak Y 6-3 Otros dos argentinos Del cuadro masculino El cordobés Pedro Cachín Y el porteño Juan Manuel Cerúndolo Jugarán más tarde Sus partidos De la ronda inicial Mientras El Bahía Enseguido Pela Y Diego Schwarzman Lo harán mañana En tanto Que Francisco Cerúndolo Exceptuado De la ronda inicial Será programado Para el viernes O el sábado Más información En TELAM Punto com Punto ar Soy muy tímida Ok Radio Caput Radio Caput Estás escuchando Caput Radio Caput Radio Caput Te comunicas con nosotros Al 11-65-16-44-46 Radio Caput Jeje 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 También tenemos una comunicación telefónica con una de las provincias embolicradas. No sé si nos querés comentar algo antes, Lucía, de último minuto. No, todavía seguimos a la espera de definiciones sobre el mensaje de Alberto Fernández, si será grabado, cuál va a ser el contenido. Sí sabemos que están trabajando con su equipo en eso y que, bueno, probablemente en los siguientes minutos tengamos alguna otra definición. Y Clarín, por lo que veíamos en la tapa, ya plantea un escenario en el cual la Corte Suprema de Justicia en definitiva es víctima de una situación, ¿no? ¿Cuál era el título que habían puesto recién en la tapa? El título es Respuesta Oficial, Alberto, prepara un nuevo ataque contra la Corte y evalúan una cadena nacional. Bueno, nuestra solidaridad con los cuatro supremos que están por ser atacados. Por Alberto. Por Alberto. Perfecto. Señores y señoras, bueno, estamos en comunicación telefónica con la provincia de Tucumán, más exactamente con Guido Sebastián Ferreira, el ex periodista, el ex director de Radio Nacional Tucumán. Bueno, Guido, primero preguntarte, capaz para tratar de desconstructurar un poco esta situación tan difícil, ¿qué vas a hacer el domingo? Mira, no tengo nada que hacer el domingo, porque tenía todo preparado para la transmisión de los compañeros acá desde la mañana y a partir de las seis de la tarde, pero si tenés algo me avisás y te voy a ver, no tengo problema. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto hablar con vos, Guido. Bueno, la verdad, me imagino, digo, porque acá en la ciudad de Buenos Aires estamos viviendo esto como un tremendo golpe hacia la democracia. Hace un ratito Eduardo Barcesat usó un término que a mí me pareció muy fuerte, dijo esto es un golpe de Estado institucional. No quiero imaginarme cómo están viviéndolo allá cuando se estaban ya preparando, digo, seas del partido político que seas, ¿no?, para ir a votar, para ir a las urnas este domingo y de repente haberse enterado ayer que esto pareciera ser que no va a ser posible. Claro. Hasta hace unos minutos atrás estuvo hablando Osvaldo Jaldo, que es el actual vicegobernador de la provincia, el candidato a gobernador, y dijo que, bueno, van a acatar la decisión de la justicia, lo había dicho ayer, pero esta mañana hablaba con la prensa y destacaba que, bueno, no habrá elecciones este domingo, pero quizás el próximo o el próximo, y en ningún momento se habló de bajar la candidatura de Juan Manzur. Sí, van a estar contestando este fallo de la corte que tienen estos cinco días, lo van a hacer en las próximas horas, había manifestado, y también la Junta Electoral de la provincia de Tucumán va a estar contestando el fallo de la corte. A ver, si te parece, escuchamos un minutito de lo que decía Jaldo recién, justamente que vos hacías referencia. Dale, dale, dale. Y esta actitud de Junto por el Cambio tiene que ver con la diferencia de 15-16 puntos que estaba perdiendo el domingo si se hacían las elecciones, lo sabían las autoridades nacionales, y es por eso que han trabajado y han operado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación expida tres días antes de las elecciones un fallo de estas características. Juan Manzur está en la fórmula, primero porque es una decisión política de nuestro partido y de nuestro espacio. Nuestro partido y nuestro espacio ha deliberado los organismos como son el Consejo Provincial y como es el Congreso Provincial, y ha nominado una fórmula. Osvaldo Jaldo gobernador, Juan Manzur vicegobernador. No obstante así, también Juan Manzur se ha sometido a la justicia provincial, donde hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Tucumán, que ha quedado firma, donde dice que Juan Manzur sí puede ser candidato a vicegobernador. Bueno, entonces la Suprema Corte de la provincia había dicho que sí puede ser candidato Manzur, y por lo que entiendo, Guido, no está en los planes del Frente de Todos, que Manzur se corra de la candidatura para poder seguir avanzando con el proceso electoral. Exactamente, se lo consultaba esta mañana el vicegobernador, que lo escuchabas recién, y hace algunos minutos atrás al gobernador de la provincia, que estaba haciendo una recorrida con entrega de viviendas, muy tranquilo a él, y dijo, le preguntaron, ¿se va a bajar el gobernador de la candidatura? No me voy a bajar de la candidatura. Emiten el comunicado y esperarán la respuesta de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación, que será la próxima semana. Bien, ¿cuáles son los ánimos en general allá en Tucumán? ¿Cómo están los tucumanos, las tucumanas? Digo, la gente está... el ciudadano común, vamos a decir, ¿no? ¿Está preocupado por el tema cuando caminas por la calle, ves que hay algún clima diferente al habituar en los bares, en los lugares de trabajo, o no le dieron demasiada importancia? Desde ayer todo el mundo hablando sobre este tema, todo el mundo, en las casas de familia, en la noche cuando se llevaba a casa a cenar, en los bares, el móvil de exteriores que estaba recorriendo hoy a la mañana hablando sobre este tema, y una de esas son, porque todos se preguntan, ¿y cuándo serán las elecciones? ¿Podrá o no podrá ser Manzur gobernador, alberto a vicegobernador o no? O sea, es el tema del día aquí en Tucumán. No hubo manifestaciones, como sí están organizando quizás en otras provincias del país para mañana, pero por lo menos no se ha podido conocer nada. En casas de gobierno, cuando fuimos a hablar con los protagonistas, no había, el gobernador había salido temprano, no había gente allí, no había funcionarios, solamente pudimos hablar con el apoderado del Partido Justicialista, Marcelo Caponio, que nos brindaba justamente esto que decían las dos autoridades de la provincia. Esto es un fallo que no es correcto, que no tiene que involucrarse la Corte Suprema de la Nación en la provincia de Tucumán, porque es una justicia independiente que ya había metido un fallo, y no entendía todo esto. Y obviamente lo ve como una maniobra de Juntos por el Cambio, porque esto fue presentado por el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, justamente desde esa línea política, que no tuvieron tiempo, mucho tiempo, para armarse en las fórmulas. Porque recordemos que Germán Alfaro salía con los carteles como gobernador, y el actual candidato de Juntos por el Cambio, que es Sánchez, Roberto Sánchez, también salía con los carteles como gobernador. O sea, había una disputa entre ellos, que fue bastante, desde el año pasado hasta comienzos de este año, hasta que se pusieron de acuerdo, entre comillas, para poder llevar adelante la fórmula, y entre ellos que comenzaron la campaña hace un mes atrás. Y te hago una consulta, bueno, ahora, Juntos por el Cambio, había pedido que las legislativas y las municipales no se realizaran, pero en caso de realizarse, tengo entendido, por favor, corregime si no es así, que se iba a votar, como ya están impresas, con las boletas completas. ¿Esto podría llegar a servir como un panorama, una especie de encuesta, si finalmente se votan las legislativas y municipales? No se van a realizar. Las elecciones directamente no se van a realizar. Está confirmado eso. Se hablaba también de la posibilidad de que se descarte la parte de gobernador y vicegobernador, pero es imposible. Y tampoco desdoblarla, en el sentido de que la Constitución de la provincia dice que se tienen que votar todos los cargos en un solo día. Bien. Así que es imposible estar haciendo. Hagamos de cuenta que se pueda estar votando físicamente, no se llega, por ejemplo, para el domingo, estar reemprimiendo boletas y demás. Perfecto. ¿Y crees que esto, no solo con este caso, pero crees que esta decisión de la Corte también deja un precedente para futuras elecciones provinciales? La hablamos con un abogado constitucionalista hace unos minutos atrás y hablaba que es la primera vez que sucede, por lo menos aquí en la provincia de Tucumán, comparaba con algún caso que había sucedido en la provincia de Santiago del Estero hace algunos años atrás. Sí, 2013. Pero esto sienta un precedente. Hay que ver también qué va a pasar luego con la decisión, cuando conteste la provincia y la Junta Electoral de Tucumán, cuáles son los pasos a seguir, qué dirá la justicia nacional, porque ahí está la incógnita y estamos todos a la espera de eso. No ha emitido todavía el comunicado de la provincia para ver cuáles son los fundamentos que da Tucumán, y a partir de allí que resuelve la justicia nacional. Y eso va a ser la expectativa que tenemos creada en los próximos días para saber qué va a suceder. Por ahora no se habla de fechas, y recién hablaba del humor de la sociedad cuando preguntaba, y está en una desazón, no saber qué hacer, porque estaban ya las urnas repartidas en alta montaña, la logística realizada en los diferentes puntos de la provincia con el correo privado, las capacitaciones con los diferentes presidentes de mesas, los directores de escuelas y colegios. Y hablábamos también con partidos políticos mucho más pequeños, que no tienen una estructura muy grande, y decían ellos, ¿cómo hacemos para continuar una semana, dos semanas, tres semanas más de campaña? Porque llegábamos nosotros con los justos hasta el domingo, y no hay para más. Entonces padecían eso y decían, ¿cómo hacemos para después? Sí, a ver, tal vez es una nimiedad en medio de todo esto lo que voy a plantear, pero lo que ha hecho la Corte ya de por sí es una decisión carísima en términos económicos. Digo, supongamos, imaginemos el mejor escenario, imaginemos el escenario en el cual el domingo siguiente, es decir, no el domingo 14, sino que el domingo 21 se termine votando tal como se había previsto para el 14, bueno, ya el solo hecho de trasladar las elecciones una semana, cuatro días antes, implica un gasto económico enorme, ¿no? Presidentes de mesa, autoridades, correo, urnas, boletas, etcétera, etcétera. Exactamente, personas que estaban comprometidas para este domingo, que quizás no tengan la posibilidad de estar la próxima semana, volver con capacitaciones para nuevas personas, y obviamente lo más caro, la logística del correo, de estar llegando a los diferentes puntos, porque eso ya está pagado para este fin de semana. Entonces tirar un poco más para el próximo fin de semana sería un gasto muy importante para la provincia. Guido Ferreira, periodista, director de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, te agradecemos mucho por haber conversado con Radio Caput. Un abrazo, Juan, a todos los compañeros y compañeras cuando decían aquí estamos. Abrazo muy grande. Muy bien, señores, señoras, se supone que de un instante a otro va a hablar el presidente de la nación, Alberto Fernández. Sí, que había publicado Casa Rosada, ¿no? La cuenta oficial de YouTube de Casa Rosada, un link con una transmisión que empezaba en cuatro minutos. Bueno, ese link y ese video fue puesto en privado por la propia Casa Rosada. Capaz tenían que ver algunas cuestiones, no sé, de logística en cuanto a transmisión. No sé. Un video grabado, pareciera, ¿no? Ajá, no sé. Ahí estoy viendo alguna bandera flameando ya en un par de canales. No sé si ya está por empezar a hablar, a ver si desde los controles pueden chequearnos si ya está empezando o por empezar a hablar el presidente de la nación. Bueno, cuando puedan, entonces lo escuchamos, tomamos, no sé si es cadena o no, pero bueno, por supuesto lo tomamos. Junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Buenos días. En el día de ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso a través de una medida cautelar suspender las elecciones provinciales que el próximo domingo debían desarrollarse en Tucumán y en San Juan. Esa decisión fue tomada después de tener durante largo tiempo la cuestión en estudio, arrogándose una competencia de dudosa legitimidad. Y cuando los órganos judiciales pertinentes de cada una de esas provincias ya habían avalado la legitimidad de los comicios. No puedo soslayar que esa decisión afecta a dos provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo, que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo ocurridos el último domingo. Tampoco puedo dejar de observar que el fallo deviene inmediatamente después de que Mauricio Macri tratara de feudos a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía una derrota. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. En síntesis, las elecciones de las provincias de San Juan y Tucumán, que fueron suspendidas, deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia y que cada día, a la luz de lo que se ve en la investigación que lleva adelante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, están más implicadas en severas irregularidades administrativas y en maniobras que sirven a la actual oposición. Si el máximo tribunal del país no respeta la libertad de poderes, si avasalla compulsivamente el federalismo y la autonomía de las provincias, si va contra uno de los derechos supremos del ciudadano en democracia, que es el voto popular, entonces la justicia de esta república se ha degradado. El Poder Judicial tiene que entender que no puede manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos. No puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la patria preservando los intereses de sus amigos políticos o sus amigos empresarios. El derecho al voto ejercido de la manera en que cada provincia ha decidido hacerlo de acuerdo con su constitución es uno de los mayores actos que podemos sostener en nuestra sociedad. Que cada provincia defina de qué manera lo lleva adelante es uno de los pilares del federalismo. Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes. Tampoco es casual que hayan dictado la suspensión de los comicios en el mismo momento en el que se desarrollaba una sesión del juicio político en el Congreso de la Nación donde se estaba denunciando a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos. La degradación judicial debe concluir. No conocemos el patrimonio de ningún magistrado de la Corte Suprema. Algunos jueces deben explicar en virtud de qué razón participaron de un encuentro en el lago escondido promovido y pagado por empresarios de medios y funcionarios opositores. ¿Por qué tomaron ilegalmente el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué dictaron el beneficio del 2x1 a los genocidas? ¿Por qué decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inmiscuyéndose sin potestad alguna en cuestiones propias de la coparticipación? Se trata del mismo Poder Judicial que persigue en forma sistemática a la Vicepresidenta de la Nación con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales. Se han convertido en el brazo opositor y de los grupos concentrados de poder económico y mediático. Además de conocer el federalismo, estos jueces desconocen también la división de poderes. Ayer mismo, unas horas antes de que tomaran esta decisión, el Presidente de la Corte hizo declaraciones ante empresarios sobre qué deberíamos hacer con la emisión monetaria. Quiero decirles dos cosas. En primer término, no tiene autoridad, no tiene facultades, no tiene conocimientos para opinar sobre el rumbo de la política económica del gobierno. En segundo lugar, si tanto interés tiene por el rumbo económico del país, debería pedirle a los tribunales inferiores que agilicen todas las causas que tienen paradas sobre la investigación de la deuda que tomó Mauricio Macri sin ser tratada por el Congreso y que denunciamos ante el Poder Judicial que nunca se dedicó a investigarlo. La democracia cruje cuando no hay justicia. La reforma del Poder Judicial es hoy una de las grandes deudas de nuestra democracia. Estamos convencidos de que necesitamos una reforma profunda e integral de la justicia y por eso enviamos al Congreso de la Nación las leyes para mejorar el funcionamiento de la justicia federal, la reforma del Consejo de la Magistratura, la designación del Procurador General y la ampliación de la Corte Suprema. Es imperioso que el Congreso apruebe esas leyes porque es el único camino que tenemos para poner fin a este sistema donde un puñado de jueces se erigen en seres todopoderosos. Tenemos que conseguir las mayorías necesarias para llevarlo adelante. Necesitamos legisladores comprometidos a dar esta pelea contra el avasallamiento de la República. Por eso también impulsamos el juicio político que se está sustanciando ante el Congreso de la Nación y donde cada día surgen nuevas pruebas y se abren nuevos caminos de investigación ante denuncias y dichos detestidos. Quiero anunciarles que vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones tomadas ayer para que se sumen a las causales de juicio político para seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo. He hecho de la defensa del federalismo uno de los pilares de mi gobierno. Este es un país profundamente federal por su historia, por su constitución, pero el poder central, económico, político y judicial sigue tratando de imponerse sobre los pueblos que en cada provincia quiere definir su vida y su destino. Esta decisión de la Corte Suprema vuelve a serlo. En el mismo marco del respeto al federalismo y la autonomía desde el gobierno nacional vamos a acompañar las decisiones que tomen los gobiernos provinciales ante estos hechos. Un sector de la política y el poder económico apañado por esta justicia está creando una grieta en nuestra democracia que cumple 40 años. Como lo hicimos cuando salimos a la calle en los 80 para defenderla vamos a responder con más democracia. Necesitamos más representantes comprometidos con la democracia, más ciudadanos movilizados por una democracia plena y participativa para salir de este círculo vicioso. Quiero ser muy claro. Para nosotros y para todo el pueblo argentino la justicia es un valor fundamental. Es un pilar de la sociedad libre. De la sociedad igualitaria que deseamos. La justicia es un acto reparador. Creemos en la justicia. Quiero decirle a la Corte Suprema que podrán olvidar al federalismo y podrán suspender una elección pero jamás podrán suspender la voluntad popular. La democracia llegó a la Argentina hace 40 años. De una vez y para siempre. Y quiero decirle a nuestra gente que es el momento de estar más unidos que nunca. De alzar nuestras voces en todo el país. Para unirnos en un grito unívoco en defensa de la democracia. Muchas gracias. Escuchábamos entonces a Alberto Fernández el presidente de la nación en cadena nacional. Recién, bueno, varios conceptos. Por un lado señaló algo que ya había planteado ayer Axel Kicillof gobernador de la provincia de Buenos Aires que es un pequeño raconto de las cuestiones que ameritan el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Habla de estos dos jueces que aceptaron asumir por decreto. Habla de las irregularidades y la presunta corrupción en el manejo de la obra social del Poder Judicial. Habla de los viajes al lago escondido. Habla de el fallo del 2x1 cuya movilización masiva se cumplió hace exactamente un año. Habla de aquella decisión de quitarle plata a las provincias hace poco o hace un par de meses. De quitarle plata a las provincias para enriquecer a la ciudad más rica del país a la ciudad de Buenos Aires. Habla de la persecución sistemática e infundada contra Cristina Fernández de Kirchner y plantea bueno, y esto que acaban de hacer es una causal más que se va a estar investigando en la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados. Con lo cual de algún modo el presidente de la nación creo yo primer análisis que hago de lo que acaba de plantear diría que hace un discurso con tres pilares más allá de las declaraciones de principios creo que tal vez la palabra que más repitió fue la palabra federalismo la defensa del federalismo fue tal vez el planteo que más hace pero me parece que hay tres tópicos por un lado fortalecer el proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia en el Congreso de la Nación a partir de este nuevo hecho de esta nueva decisión de la Corte Suprema de Justicia por otro lado plantea el tema de la reforma judicial hemos enviado al Congreso de la Nación un conjunto de leyes que entre otras cosas plantea el crecimiento numérico por parte de la Corte Suprema de Justicia para que no haya tres o cuatro personas arrogándose la suma del poder público y en tercer lugar insta a la ciudadanía me parece que y ahora vos nos lo vas a contar seguramente yaguado de Pedro minutos antes había salido en esa línea insta a la ciudadanía a movilizarse en defensa de la democracia necesitamos más ciudadanos movilizados en defensa de la democracia dijo el presidente de la Nación Lucía si si también bueno un cierre muy contundente en ese sentido del presidente Alberto Fernández que se condice con esto que hace unos minutos nada más hace diez minutos publicó Guado de Pedro que fue obviamente hacer un recuerdo de los seis años de el rechazo al fallo de la Corte Suprema que beneficiaba con el 2x1 a los genocidas y dice que es la misma corte que ayer suspendió las elecciones y al final una frase del ministro del interior dice la democracia siempre se defiende en las calles ayer en las redes sociales había muchos colegas y muchos militantes de años sobre todo militantes de los derechos humanos que se preguntaban por qué no estábamos todos en la calle ¿no? bueno es una buena pregunta ¿por qué no estábamos todos en la calle? bueno yo creo que es cuestión de organizarse pero tengo la sensación tengo la sensación de que después de lo que tuiteó Guado de Pedro después de lo que acaba de plantear el presidente de la nación después de lo que vienen señalando los organismos de derechos humanos después de que los organismos nos han recordado lo que estaba haciendo el pueblo argentino hace un año perdón no hace un año hace seis años cuando la Corte Suprema de Justicia planteó lo del dos por uno bueno parece ser que todo se está alineando para ir en dirección a un a una gran movilización popular en defensa de la democracia ¿no? sí que creo que sería yo creo que si sucede sería quizás un antes y un después en el sentido de que desde la pandemia después de la pandemia después de que asumió Alberto Fernández como presidente no se han visto movilizaciones de ese tamaño ¿no? como a las que estábamos acostumbrados quizás sí la del 24 de marzo que es multitudinaria todos los años pero después no hemos visto esa cantidad de gente movilizada en las calles ¿no? en ninguna causa desde quizás ese 10 de diciembre me parece que hubo un proceso de desmovilización y que quizás esto ayude un poco a encolumnarlo porque es un tema que ya ni siquiera tiene que ver con partidos políticos creo que hay mucha gente que quizás no tenga que no se sienta representada por el peronismo que pueda llegar a salir a las calles también por este tema ojalá así sea a ver el sentido común así debería indicarlo ¿no? quiero decir aquellos jóvenes que en el año 83 cantaban somos la vida somos la paz y acompañaban a Raúl Alfonsín uno se imagina que en este contexto deberían estar acompañando una movilización popular en defensa de la democracia digo recordemos que el alfonsinismo a ver no por casualidad muchos llaman Alfonsín el padre de la democracia ¿no? lo llaman el padre de la democracia porque formó parte de un movimiento que peleó por la recuperación de la democracia y que había ahí toda una juventud que levantaba una bandera roja y blanca en defensa de esos valores democráticos que entra en una clara colisión con esta con estos planteos de Patricia Bullrich de Rodríguez Larreta y de aquellos quienes hoy están despreciando estamos despreciando las elecciones y la voluntad popular al momento de acercarse a elegir a los representantes está Nora Cortiñas del otro lado del teléfono ¿es correcto? Nora Cortiñas gracias por atendernos bueno ¿cómo está? Juan Martín Ramos Padilla te saluda me acompaña Lucía Nogara sí bueno muy bien ¿qué tal? bien preocupados obviamente por eso queríamos hablar con vos preocupados por esta situación por este fallo de la Corte Suprema de Justicia queríamos conocer tu opinión sí yo creo que la Corte entra en una obscenidad realmente porque ya no es inmoralidad es una obscenidad que además quiera dominar todo al gusto de ellos en ese momento la Corte tendría que ser sancionada no sé si para estos eventos hay una sanción pero habría que rápidamente cortar por lo sano y cortar esta actitud que ya te digo que avergüenza a la Argentina avergüenza ante el mundo que nos está mirando entonces el gobierno tendría que rápidamente ver si hay una posibilidad de hacer una sanción que es ejemplar que muestre que la Argentina tiene gobierno tiene divididos los poderes como corresponde y no puede la Corte mandarse sola a su arbitrio Nora recién recordábamos que se están cumpliendo seis años justamente de aquel pañuelazo aquel día en el cual pasivamente el pueblo argentino salió a la calle nada menos que con el emblema que crearon ustedes que es el pañuelo blanco ¿crees que las circunstancias ameritan que se empiece a pesar en algo parecido? y bueno yo creo que sí creo que hay que estar en la calle hay que expresarse y hay que ir cortando estas arbitrariedades que no se pueden permitir mezclar los poderes como si fuera una cosa artesanal que se acomodan como quiere la Corte que se desacomodan bueno creo que hay que tomar medidas rápidas creo que el presidente está muy lerdo en las medidas que hay que ir tomando y tiene que despertarse de esta situación porque el país se hunde se hunde cada día y Nora acá Lucía Nogara te saluda ¿te parece que una posible manifestación también con la defensa de la democracia como eje puede servir también como una muestra de cara a las elecciones de decirle un poco basta a esta ultraderecha que está en avance? y si si seguramente seguramente que te vamos vamos a tener que empezar a estar todos los días en las calles hasta que esto se eh tienda a normalizar Nora bueno te agradecemos la verdad muchísimo por esta conversación con Radio Caput y bueno una declaración muy fuerte la tuya porque ya vemos que todo empieza a cobrar un sentido claro de una dirección que me parece que es que si los ciudadanos y las ciudadanas no salimos claro pero digo si los ciudadanos y las ciudadanas no salimos a la calle pronto a defender la democracia nos pasan por encima si 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 con toda seguridad yo creo que estas son medidas que hay que tomar rápidamente no se puede permitir que el país tenga una decadencia en su gobierno Nora Cortiña madre de Plaza de Mayo muchas gracias por haber conversado con Radio Caput bueno gracias a ustedes también a la radio adiós hasta otro día un abrazo grande eh un solo comentario antes de hacer una pequeña pausa musical yo no se como hace esta mujer pero vos podes estar en la en la más dramática de la situación y se aparece esa y te robo una sonrisa te robo una sonrisa Nola totalmente escuchamos una canción vamos a escuchar una canción vamos a escuchar a Espineta en Vélez haciendo rezo por vos con Charlie vamos todavía en Vélez en Vélez ¡Suscríbete al canal! 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 Y este hombre, Sergio Vallejos, fue obligado por el partido de Milley a retirar, ilegalmente, esto no por la justicia, a retirar sus símbolos, sus identificaciones, colores, todo. Así que, un amor no correspondido, pero Sergio Vallejo, igual ha continuado con su postura liberal, sin apelar a Milley, que tiene su propia agrupación en otro de los frentes, ¿no? Así que mirá que curioso. Pero lo que pasa es que la mayoría está ya preparado para las elecciones, incluso los que responden. Lo que pasa es que lo de Patricia Burry es muy particular. La reciben, pero no hay una conjunción o una compenetración de la postura ideológico-política y circunstancial eventual con ella. Es decir, la reciben como lo que es integrante del frente, ¿no? Hay más como, hay más adhesión quizás a la línea de Rodríguez Larreta, ¿eh? Por ese lado. Bien. Así que, pero mirá lo curioso, que prácticamente el 95% de las fuerzas que estaban preparadas para el domingo están quejándose de esto que ha pasado en distintos grados. En distintos grados y con distinta fuerza e intensidad. Bien. Y entonces, finalmente, porque te pregunto, porque la situación y la información va cambiando minuto a minuto. ¿Se espera que en la provincia de San Juan se vote este domingo para el resto de los cargos y que quede en stand-by lo que es gobernador y vice? ¿Qué es lo que se cree que va a pasar este domingo en este momento? El Tribunal Electoral Provincial ya autorizó, haciendo y acatando lo de la Corte, que no se va a votar para gobernador y vice. Incluso la boleta se va a permitir que sea así completa. Tenemos gobernador y vice. Después viene diputado proporcional. Porque en Cámara de Diputados de Legislatura es unicameral. Diputado proporcional, diputado departamental, intendente, concejal. Son cinco categorías. Se va a votar por cuatro categorías, no por la de gobernador y vice. Pero, ¿qué pasa? Ahora sí empiezan las disidencias. La gente del viejo, junto por el cambio, va a apelar ante la justicia, porque considera que gobernador y vice va juntos, según la Constitución Provincial, va junto con el de diputados proporcionales. Así que ahí tenemos otra cuestión que se dirime en este momento y que puede ser para las próximas horas de debate o de incorporación de datos, ¿no? Ante la situación que se está viviendo. Bueno, clarísimo. Estaremos, por supuesto, entonces atentos, si te parece, a lo que pasa en los próximos días. Ya se está empezando a hablar. No sé si allá también pasa lo mismo. Ya se está empezando a hablar de una gran movilización. Digo, Guado de Pedro tiró un mensaje hace unas horas diciendo, che, la democracia se defiende en las calles. El presidente de la nación, Alberto Fernández, también dijo en la cadena nacional hace un rato que necesitamos más ciudadanos movilizados. Recién hablábamos con Nora Cortiñas y también planteaba que tenemos que salir a las calles a defender la democracia. Yo no sé si se está hablando ya en cada rincón del país, pero mi sensación, no sé cuál es la tuya, es que vamos camino a una gran movilización federal en defensa de la democracia y en contra de lo que acaba de plantear en el día de ayer la Corte Suprema de Justicia. Claro, acá espontáneamente las mujeres que estaban reunidas en el Partido Judicialista ayer a la hora, que se dio a conocer la información, inmediatamente salieron a la calle, al frente del partido, en una zona céntrica, se cortó, se interrumpió el tránsito momentáneamente, es decir, ya de por sí, en forma espontánea, está saliendo la gente. Lo que pasa es que ahora el gobernador citó en el PJ y llamó ahí a la movilización para las elecciones. Hay que ver qué pasa después el domingo también. Pero hay una sensación de eso también, coincido. Eduardo Astorga, periodista desde la provincia de San Juan, director de Radio Nacional San Juan. Te agradecemos mucho por haber conversado con Radio Caput y te mando yo un fuerte, fuerte abrazo. Igualmente, Juan Martín, saludos a todos ahí. Chau, chau. Muy bien, señores, señoras, vamos a escuchar un poquito de música, 12 horas 36 minutos y seguimos luego del tema analizando esto un poquito más. Dejo atrás lo que ocurrió en el bar, no es así, no es así. Suspirar, háblame sin pensar que va a salir, te va a salir. Debo aterrizar, pero vuela mi cabeza, vuelvo a ese lugar y la pierdo. No hay certeza, no te quiero ver en mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas. No voy a invitarte a mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas. Escucha, no hay ruido en la ciudad, no vas a ir, no vas a ir. Tengo un plan, ya sé que va a fallar, mejor así, mejor así. Debo desplegar, espero y quiero la cabeza. Vuelvo a ese lugar y me pierdo. No hay certeza, no te quiero ver en mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas. No voy a invitarte a mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas. No voy a invitarte a mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas. No voy a invitarte a mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas. No voy a invitarte a mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas. En Capen Caput. Militante feminista, terrorista, socióloga historiadora, investigadora y científica. Pasan cosas. Muy buenas tardes, Dora Barrancos. Ustedes son los verdaderos docentes porque no se obligan a reflexionar. a querida casa, a cada quien ahí de ustedes Radio Caput Has visto que nos habitan muchas mujeres con orgullo de quien soy esas cosas ella es Nora Barranco voy agitando, transformando desde hoy voy ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos que las y los jóvenes no se queden en soledad estemos cerca para escuchar y acompañar y no se queden sin adultos y adultas para conversar promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración ofrezcamos información escucha atenta y cuidado acompañemos a las juventudes los cuidados son colectivos Sidronar ¿Quieres arrancar la mañana bien informado? Infosiberia las noticias en tu celular manda un mensaje de whatsapp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia Infosiberia Telam digital información en tiempo real en telam.com.ar toda la información que necesitas noticias noticias san juan ahora la oposición quiere que se suspendan todas las elecciones del domingo la agrupación unidos por san juan ex juntos por el cambio anunció que apelará la decisión del tribunal electoral provincial de convocar elecciones de intendentes concejales y diputados después que la corte suprema de justicia suspendiera la elección de gobernador y vice según anunció el candidato a gobernador de juntos marcelo orrego van a hacer una presentación para que el tribunal revea su decisión porque entienden que lo más adecuado es suspender todo el proceso electoral hasta que haya una definición de la corte de justicia de la nación política para Oscar Parrilli el fallo de la corte fue ordenado por el macrismo para evitar el triunfo del peronismo el senador neuquino del frente de todos aseguró hoy que la corte es una minoría automática manejada por un grupo de empresarios monopólicos el legislador afirmó que con el fallo que suspendió las elecciones en san juan y tucumán se está intentando gobernar la argentina Parrilli apuntó contra los miembros de la corte Horacio Rosati, el presidente Carlos Rosencrantz y Carlos Maqueda a quienes acusó de ser delincuentes y mafiosos y dijo que son conducidos por Héctor Mañeto, Fernán Zaguer y Mauricio Macri Más información en www.telan.com.ar Mándanos un whatsapp Mándanos zaraza y noticias 11-65-16-44-46 44 minutos pasaron de las 12 del mediodía que jornada caliente está ahí estamos en comunicación telefónica con Jorge Elba un sociólogo que está en el colectivo además pero claro, no podíamos dejar de hablar con Jorge Elba hoy ¿Estás en el bondi Jorge? Efectivamente Juan Martín estamos en tránsito hacia el lugar de mi trabajo ¿Parado o sentado? Sentado Sentado, bien, bien, bien Bueno, está bien, así que no solo los oyentes de Radio Caput escucharán tus opiniones sino también el chofer y algún que otro pasajero o pasajera Bueno, no sé si lo pudiste escuchar Jorge al presidente de la nación que habló hace unos minutos No, lamentablemente no Lamentablemente no pude escucharlo pero llegaré y leeré sus dichos Claro Si vos me comentaste inmediatamente te hago una interpretación Sí, no, igual más o menos imaginarás lo que ha planteado viene en la línea ya con lo que venía señalando ayer el de la defensa del federalismo del proceso de juicio político que se está llevando adelante a la Corte Suprema de Justicia que ahora por supuesto se agrega un elemento más que es este último fallo y de la necesidad de la reforma judicial por parte del Congreso de la Nación no más la necesidad de una ciudadanía movilizada en defensa de la democracia cuando se están cumpliendo 40 años Pero bueno, a ver, la noticia que nos convoca a hablar con vos por supuesto ya la conocemos desde ayer y tiene que ver con esta suspensión de las elecciones en San Juan y en Tucumán bueno, qué mirada tenés al respecto y cómo la ves venir a partir de este momento a mí me da la sensación recién hablábamos con Nora Cortiñas y capaz es una expresión de deseo la mía pero que la sociedad va a salir a dar algún tipo de respuesta posiblemente en las calles Mirá, yo creo que esto es lo más cerca en términos institucionales a un golpe de Estado en el marco obviamente de la lógica de la judicialización de la política que se ha dado en llamar como Loeffer y que tiene que ver con perseguir básicamente a todo aquello que no coincide con el neoliberalismo esto fue anunciado sistemáticamente y hay una correlación indudable entre, por un lado, el intento de asesinato de Cristina las corridas cambiarias las operaciones de Juntos por el Cambio para que el FMI no entregue los 10.000 millones que se necesitan adelantados producto de la sequía y una lógica que quedó demarcada en el día de ayer en la Cámara de Comercio en la AMCHAM, digamos que es la Cámara básicamente estadounidense porque que sea argentino o estadounidense es un chiste es una de las embajadas paralelas como lo es, por ejemplo, también la DAIA que hacen el trabajo sucio si se quiere o son propaladoras del sentido común neoliberal funcionar a los intereses concentrados en Argentina Entonces, la Corte Suprema Juntos por el Cambio la Embajada de Estados Unidos los centros financieros están totalmente articulados y nadan sincronizadamente para evitar la continuidad si se quiere de un proyecto político popular más allá de que el actual gobierno haya de alguna manera este sido para decirlo suave limitado en darle continuidad a ese proyecto pero más allá de eso necesitan desesperadamente recuperar sobre todo en la región algún país y en este caso la Argentina porque Argentina, Brasil, México los tres más grandes están básicamente plantados en una lógica desdolarizadora que debilita fuertemente a Estados Unidos a nivel global y en ese sentido se aglutinan con la derecha local para impedir que el frente de todos o sus distintas versiones tengan continuidad en el gobierno me parece que interesante esto que planteas Brasil, México y Argentina claro las tres países más potentes en cuanto al tamaño de sus economías no estarían alineándose entonces con los intereses de Estados Unidos y por eso entonces esta ferocidad ¿qué crees que va ¿cómo te lo imaginás al escenario Jorge en las próximas semanas? quiero decir yo tengo cierto desconcierto no quiero fanfarronear con lo que voy a decir ahora pero tengo algunos años menos que vos y no recuerdo un escenario preelectoral con esta sensación que tengo ahora de que no se sabe cuáles van a ser las reglas del juego porque pareciera ser que hay un sector que juega el juego con el reglamento con las reglas de la democracia y hay otro que te cambia las reglas cuando quiere entonces me imagino que eso puede terminar en cualquier lado sí lo que hay garantías es que se está juntando una olla a presión y esto en este país tiene antecedentes en términos de que el pueblo y la movilización popular es paciente hasta que deja de serlo lo que no se puede probablemente es planificar esa impaciencia y poner una fecha acerca de cuando esto va a tomar otro cariz en términos básicamente de una reacción popular pero es indudable que todas estas provocaciones este tirar de la cuerda de la derecha argentina va a encontrar en algún momento el muro este de los trabajadores de los movimientos sociales y de los partidos políticos ligados a la tradición nacional y popular ahora cuando va a ser eso es muy difícil preverlo nosotros hemos tenido sorpresas por ejemplo recordemos el 2x1 que fue una sorpresa en términos de que se juntó un millón de personas y le doblaron el brazo este a estos cortesanos entonces digo lo que uno tiene que trabajar digamos intento militante comunicador popular y sobre todo un espectador crítico de la situación cuasi golpista de este cambio de reglas 5 días antes de unas elecciones en dos provincias es tratar de orientar a los compañeros y las compañeras por supuesto a buscar los mecanismos de respuesta en la calle frente a esta situación ahora por supuesto que frente a esto hay más y menos responsabilidades si el gobierno este como debiera hacerlo desde el punto de vista llama a una hace una convocatoria popular en acuerdo con los partidos políticos este los movimientos sociales la CGT eso tendría realmente una respuesta pero yo veo que hay como una una tradición por parte sobre todo de Alberto y de cierto de cierto ademán socialdemócrata de creer que este la institucionalidad se responde con la institucionalidad y la verdad es que estamos viendo que no y cuanto más espacio se les deja más espacio ocupan porque en política no hay espacio vacío entonces creo que la respuesta tendría que salir en la calle espero este que que haya una una convocatoria de las organizaciones políticas gremial de movimientos sociales pero por ahora veo bastante desconcierto y ausencia de decisión y eso obviamente toma nota a la derecha de nuestro país si en este sentido hubo un comentario al pasar que si se quiere no al pasar pero hubo un comentario de Alberto Fernández que a mí me llamó la atención porque coincido yo coincido plenamente con este análisis que haces vos de esta tendencia a responder a lo institucional desde lo institucional pero él dijo necesitamos más ciudadanos movilizados ahí me dio la sensación y puedo estar equivocándome te lo digo para que cuando llegues a tu casa y lo veas si efectivamente encontrás como a mí me pareció algún tipo de viraje en ese sentido por parte del presidente al escucharte yo digamos y retomar un poco las palabras que dijo el presidente lo que veo es tibieza porque más allá de decir nosotros necesitamos que ya lo sabemos es convocar un presidente como un ciudadano más y como incluso presidente del partido justicialista que es debiera desde el primer momento salir a decir vamos todos juntos a defender la democracia exactamente digamos esto es como cuando digamos más allá de cómo terminó Alfonsín pidió a la gente que se concentre para defender la democracia frente a un golpe un intentona militar y esto es una intentora una intentona obviamente criminal de los cortesanos para evitar la democracia y se están metiendo con el federalismo no solamente suspenden las elecciones sino que arrasan con la constitución nacional que deja la libertad a cada una de las provincias y además está clarísimo en el marco de lo que dijo la semana tres días atrás Mauricio Macri que dijo se tienen que terminar los feudos bueno y está claro que lo largaron básicamente en términos cronológicos adecuados a esa declaración acá hay una complicidad para bastardear las instituciones y por supuesto que tiene actores cortesanos tiene actores corporativos que remarcan todo el día tiene actores pseudoacadémicos que le piden al fondo monetario que no entregue la plata tiene actores marginales y criminales en quienes intentaron asesinar a Cristina es decir hay un entrelazado una argamasa si se quiere de actores políticos y colectivos comprometidos básicamente en impedir lo dijo ayer de manera brutal el Cornejo si no me equivoco creo que es el actual gobernador de Mendoza dijo hay que aislar a Cristina porque si Cristina no está aislada y el kirchnerismo no está aislado no se pueden hacer las reformas que nosotros pretendemos esto me hizo acordar a lo que dijo Videla en su momento el peor momento que nosotros tuvimos es con Néstor y Cristina bueno es esa lucha que es la lucha del pueblo contra la oligarquía que está presente de una manera muy brutal y muy visible en este momento ahora la última Jorge da la sensación de que mostraron los dientes una vez más y de que van a hacer todo lo posible todo cuanto esté a su alcance para evitar que Cristina o que algo que se parezca a Cristina llegue a la Casa Rosada digo que no alcanza solamente con medir más y tener una mayor intención de voto para las próximas elecciones sí yo creo que la violencia que evidencia la violencia que muestran es directamente proporcional a su miedo pasará lo que tenga que pasar incluso hasta puede pasar que el campo popular sea derrotado en las elecciones pero las deudas que tiene el neoliberalismo con la pobreza la marginalidad la desocupación la miseria no la van a cubrir con más ajuste y con más represión así que digamos la realidad es que no se puede esconder el sol con el dedo y tarde o temprano el campo popular sea ahora más tardar dará muestras porque el kirchnerismo no es la expresión básicamente de dos personas de Néstor y de Cristina sino que es la expresión de una etapa de crisis del neoliberalismo y de la recuperación del peronismo por parte del kirchnerismo por supuesto superar al menemismo y volver a las bases originales de la doctrina peronista eso va a volver y esto es lo que realmente no están entendiendo y puede volver además como en el 2001 puede volver obviamente como tragedia no como farsa así que creo que lo más importante en este momento es juntar fuerzas entender que esto es una olla a presión y que tarde o temprano los pueblos marcan el camino y van a decir cuándo es el momento Jorge Elban bueno te agradecemos muchísimo por haber conversado con Radio Caput espero que no te hayas pasado de la parada correspondiente para bajarte del bondi y te mandamos un fuerte abrazo me faltan dos paradas un fuerte abrazo Juan Martín a vos y a la radio que quiero tanto bueno un abrazo mirá que sincronización chau 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 señores señoras 12 horas 57 minutos y ahora en 3 minutos empiezo un programa nuevo en Radio Caput si señores si señores por ahora se llama la calabaza según dicen puede llegar a modificarse uno no se acá me preguntan si es cenicienta no no es cenicienta es vegetariana como ustedes por eso la calabaza así que bueno quedate en Radio Caput si y nos vemos mañana chau en Caput pasan cosas estamos con Leopoldo Moro yo creo que Cristina tiene la estatura de estadista suficiente como para afrontar los problemas que va a tener que encarar la Argentina que van a ser complejos y hacerle entender que ella tiene que ser la bandera Florencia yo estoy convencida que Cristina es la esperanza que tiene nuestro pueblo de los que la amamos y de los que no la aman pero la esperanza de que este país pueda ser mejor Alicia Castro creo que sí creo que sí y en especial si discutiera y presentara un programa de reparación de un programa de reconstrucción nacional Cintio ¿está bien? ¿por qué queremos que sea nuestra presidenta? porque con eso estábamos mejor el pueblo tiene todo el derecho de ir a decirle consideramos que usted es nuestra candidata radio radio caput porque es la única que representa la voluntad popular de volver a una Argentina con soberanía comunicacional soberanía política económica alimentaria y jurídica esas cosas la escuela la pedagogía los pibes sus docentes la crisis el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas a eso vine de Néstor Rebecky historias reflexiones y escritos sobre educación secundaria a eso vine de Néstor Rebecky disponible en todas las librerías ediciones SICUS la buena lectura ilumina ¿querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia las noticias en tu celular mandá un mensaje de whatsapp Alonso